Amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren súper bien, es buenos días por estos lares. Les cuento que hoy llega un señor a ponernos un storage en el garaje. Van a poner como una canasta colgante, se diría así, ya se los voy a enseñar. No sé si pueda grabar cuando lo esté haciendo, pero obviamente después que termine se los voy a enseñar. Es como una canasta que se va a colgar en el techo del garaje, donde nos va a ayudar a poder guardar cosas en la casa, como hacer otro extra storage, otro lugar de almacenamiento para la decoración, ya sea para decoración de otoño, navidad. ¿Qué es lo que planeo hacer? Poner decoración de navidad y otoño y primavera en ese storage, en esa canastita colgante, ya que aguanta hasta 600 libras, pero yo no voy a poner obviamente 600 libras, voy a tratar de mantenerlo lo más ligero posible. Y la decoración que tenemos, normalmente decoración no es pesada, entonces creo que va a quedar perfecto, yo creo que ni 200 libras o 300 libras va a ser eso, toda la decoración junta. Pero bueno, van a llegar a ser eso el día de hoy. Asimismo también creo que en este vlog van a poder ver mi sesión de fotos de maternidad, estoy casi segura que lo van a poder ver hoy en este vlog. Voy a hacer que Ashley grave mientras que me toman las fotos, luego también tengo una sesión de fotos con él, porque primero es yo sola y luego con Ashley, pero voy a hacer que Ashley grave mientras me toman fotos para que ustedes puedan estar ahí acompañándome. Pero bueno, vamos a empezar nuestro día, el señor llega en cualquier momento. Así que bueno, vamos a hacer eso, vamos a estar también hoy día limpiando la casa. Ashley está trabajando desde casa el día de hoy, pero no creo que lo van a poder ver mucho, porque está haciendo varias cosas. También otra cosa que hice, ¿saben qué? En casa es guardar la decoración de otoño. He dejado solo la decoración de la mesa, porque el día de Acción de Gracias ya llega, y a mí me gusta hacer una cena con mis papás antes del día de Acción de Gracias. Entonces, ya para los que ven vlogs pasados, saben que me gusta hacer eso. Entonces, he dejado toda la decoración de la mesa, mis calabacitas y todo eso para esa cena, porque ahí pongo arroz, puré de papas, a lo que cocino y decoro la mesa. Pero ya la mayoría de la decoración de la casa está... se ha sacado, la decoración de otoño, estoy lista para decorar por Navidad. Y por aquella razón dije, de una vez tengo que empezar a moverme. Creo que les comenté en el vlog pasado que Asli y yo estamos como ya pensando empezar a decorar por Navidad ya mismo, porque con el embarazo, no sé cómo vayan a hacer las cosas, y no quiero estar a última hora decorando, o no poder decorar, porque el bebé decide salir antes, no lo sé. Lo que Dios quiera. Pero bueno, por esa razón, estamos tratando de hacer las cosas un poquito más rápidas este año. Y por cierto, les voy a enseñar mi barriga. Muchos de ustedes me están preguntando, Ana, ¿cómo va el tamaño de tu barriga? Amigos, está grande y pesada. Miren lo grande que está mi barriga. Está enorme. Yo la veo ya enorme. Y además también muy pesada. Ya hasta se me dificulta dormir bastante por lo pesadita que está. Este polo no es de maternidad, está cafarena, pero me queda muy bien. Hay mucha ropa que todavía me queda porque se estira, entonces me cubre la barriga y me alegro, porque no he tenido que estar comprando ropa de maternidad. Y miren. Uy, no, creo que ahí se ve mucho mejor la barriga. Está muy, muy grande. Lo bueno que debo, algo bueno que debo decir es que no me está doliendo la espalda mucho. Sé que normalmente cuando uno está embarazada la espalda te duele bastante. Me canso, sí, pero no tengo dolor de espalda. Que estoy agradecida porque veo y escucho mucho que normalmente cuando uno está embarazada te duele mucho la espalda. Y a mí, la verdad, no me estaba doliendo la espalda. Entonces, si me duele es como que, no sé, creo que en todo este embarazo me ha dolido la espalda tal vez dos veces y ha sido como que así una cosita chiquita y ha sido al terminar del día. Entonces me he ido a dormir y se me ha pasado. Entonces no he tenido dolores de espalda para nada. Y solo, sí, obviamente, el peso de adelante de la barriga y el cansancio extremo que me ha vuelto. Pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo por mantenerme activa, amigos. Les he parado por aquí para contarles sobre algo que me han preguntado bastante y es cómo envío dinero de aquí de Estados Unidos a Perú de una manera segura. Yo uso un app que se llama Senway que le voy a dejar el link en la cajita de informaciones donde puedes bajártelo y enviar dinero desde la comodidad de tu casa. Este app cuenta con más de 600 mil usuarios al mes. Además, es una empresa estadounidense. Puedes enviar en dólares. Envía el dinero en dólares a Interbank BCP para Perú. Tiene la opción de enviar a una cuenta de banco pero así mismo también retirar el dinero en ventanilla, cosa que es un éxito. Les voy a dejar toda la información por aquí sobre este app y el link para que te lo puedas bajar. Es totalmente fácil, gratis de bajar. Otra cosa es que tengo 10 dólares para ustedes con mi código para que reciban 10 dólares en su primer envío. Esto solo lo van a poder hacer en su primer envío pero pueden bajarse el app, disfrutarlo, ver cómo les gusta y usar mi código. Y les voy a dejar un video por aquí de cómo pueden agregar mi código para que lo empiecen a usar. Link directo en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, Ashley empezó a organizar. Le ha gustado bastante esta canastilla que nos han puesto aquí en el garaje. que soporta hasta 600 libras como les comenté, pero nosotros no vamos a colgar, no vamos a poner aquí un peso de 600 libras. Es muchísimo, además que es una manera también de tú cuidar tus paredes. Pero lo que sí es poner la decoración que tenemos de diferentes estaciones que no pesa. Y ya Ashley ha puesto bastantes cosas aquí, por ejemplo, la decoración de otoño. Ha puesto además otras cosas por ahí en la parte de atrás. Cosas que siento que lo único que hacían era ver el garaje full de storage de cosas y no nos gustaba eso así que necesitábamos definitivamente esta canastilla y me gusta. Siento que de verdad nos ayuda a ahorrar bastante espacio y además también a que todo se vea organizado y no esté en el piso sino que en la parte de arriba así que tienes libre la pared para parquear tu carro o para hacer lo que tú desees pero está limpio y no está todo esto en el piso. ¡Gracias! Me puse a hacer pan blanco ya que no tengo más pan para el desayuno y les enseñé a hacer este pan hace como dos bloques atrás si no mal recuerdo dos o tres bloques atrás les voy a dejar el link en la cajita de informaciones les enseñé es súper fácil hay que amasar bastante pero como hoy estoy con el tiempo decidí hacerlo en mi Kitchen AD así que lo he amasado con esta maquinita que te hace la vida mucho más fácil porque lo amasa pero con tu mano es lo mejor la verdad pero ya lo voy a dejar aquí reposar como por una hora para que doble su tamaño y de ahí continúo con la preparación del pan hemos venido a Target porque hemos venido a comprar el regalito de Navidad que le queremos dar a nuestro vecino al bebé de nuestra vecina y luego al bebé del amigo de Ashley también tenemos que comprarle sé que estos últimos días hemos estado demasiado en tiendas pero la verdad amigos es que nos estamos preparando porque sabemos que cuando el bebé llegue no vamos a poder hacer muchas cosas estamos tratando de hacer muchas cosas ahora mismo por ejemplo ahora tenemos que comprar cortinas para poner entonces por eso también estamos aquí en Target porque siento que el tiempo nos está ganando y especialmente Ashley ha estado trabajando tanto que Ashley ha estado súper ocupado entonces cada vez que podemos y cada vez que puedo estoy tratando de salir y hacer cosas que recuerdo que tengo que terminar en la casa llegamos a casa ya está oscuro pero saben que me acabo de dar cuenta que hoy día no les enseñé nada de lo que lo que he comido ni lo que he cocinado y algo que me está pasando en los últimos vlogs es que tengo tanta hambre que me olvido de grabar cuando cuando como o cuando estoy cocinando como se nota que estoy embarazada que la desesperación de comer es tan grande para mí que me olvido de vloggear cuando estoy comiendo cuando voy a comer cuando estoy cocinando muchas veces del hambre que tengo pero bueno eso mi pan está listo creo que no les enseñé así que les voy a enseñar rápidamente mi pancito huele delicioso Ali cuando bajó del segundo piso lo primero que dijo wow el pan huele pero delicioso toda la casa se llena de un aroma de pancito casero tan rico mi pan está listo y ¿se acuerdan que les dije que quería comprarme otro contenedor así para hacer el pan de esta forma así es más fácil cortar como pan sándwich bueno hasta el día de hoy no me compro otro y es porque se me olvida cada vez que vamos a la tienda como hoy día por ejemplo pero bueno ya tengo mis dos panes listos así que lo que voy a hacer es ponerlos en mi bolsa para que se mantengan frescos y ya tenemos pan para la semana listo amigos pan fresco para los desayunos o para los lonchecitos aquí en casa les cuento mañana es la cena con mis papás de hecho me olvidé comentarles eso mañana voy a hacer una cena de acción de gracias pero solo con mi familia antes del día de acción de gracias ya que como ustedes saben el día de acción de gracias lo celebramos con la familia de Ashley por aquellas razones que siempre lo hago un día antes así que hoy día tengo que marinar pollo antes hacía pavo normalmente para la cena de con mis papás pero nosotros no comemos pavo no nos gusta mucho el pavo entonces de verdad sentía que se desperdiciaba mi mamá me decía mejor no hagas pavo hijita porque siento que se desperdicia me da pena porque no somos de comer pavo nosotros nosotros somos más de comer mi familia chancho especialmente lo que es el cerdo en navidad o pollo pero no somos de comer pavo entonces por aquellas razones no voy a hacer pavo voy a hacer pollo así que tengo dos pollos que he puesto a descongelar los voy a ahora mismo a marinar para que se queden toda la noche marinando y compré también en tarde cosas que necesitaba para mañana que por ejemplo leche evaporada para hacer el puré de papas quiero hacer alfajores además también voy a llevar alfajores a la casa de la familia de Ashley entonces compré marja blanco luego compramos compré mayonesa porque voy a hacer ensalada rusa mañana y yo uso una ensalada una mayonesa de palta y a mi mamá no le gusta esa mayonesa entonces tengo que comprar mayonesa real para hacer la ensalada rusa compré también yogur bueno eso es para nosotros para la casa y saben que de hecho compramos no encontramos las tres cortinas que necesitábamos que es una para el cuarto del bebé y además para poner aquí en el comedor y en la sala así que solo encontramos una esta me gusta de Target porque es muy sencilla es simple y me gusta que no es tan no es tan gruesa déjenme que les enseñe es esta de aquí me gusta porque es súper sencilla no no es nada nada gruesa nada tosca me gusta lo clásica y sencilla que es entonces por eso quiero quedarme con esta el diseño me gusta bastante solo que solo encontramos una no había más en la tienda así que creo que lo voy a tener que pedir en online en Target para que me llegue aquí a la casa o a la tienda para recogerlo porque solo había una pero bueno no importa esta la vamos a poner ya mismo en el cuarto del bebé que como les dije tenemos ya que terminar ese cuarto así que por eso al menos encontramos una cosa que estoy feliz con eso al menos y ahora lo que voy a hacer es marinar los dos pollos y también mañana voy a hacer pan de hecho un pedazo también de pan que he hecho hoy día se va a ir para mañana mañana me gusta poner diferentes tipos de pan como una canasta con diferentes tipos de pan para mi familia porque mi familia y yo somos muy paneros nos encanta el pan como en los restaurantes cuando uno va y te dan pancitos antes que la comida llegue nosotros amamos eso entonces por aquella razón estoy haciendo diferentes tipos de panes ahora he hecho uno como ustedes pudieron ver y voy a hacer mañana un pan totalmente diferente que les enseñé a hacer antes de hecho que es súper fácil entonces para que tenga dos diferentes tipos de panes mañana y antes de la comida lo comamos con mantequillita como un previo a la comida así que eso y bueno vamos a ponernos manos a la obra voy a empezar ahora mismo a marinarlos a cocinar no a cocinar a marinar los pollos a marinar a adresar a adresar el pollo no sé de qué estoy hablando a adresar el pollo dejarlo eso listo mi hermana mañana de hecho va a llegar un poco más temprano para ayudarme en caso yo necesite algo le dije que no se preocupe porque yo creo que es fácil lo que voy a hacer no es nada el otro mundo yo estoy feliz de hacerlo porque me gusta hacer esta cena con mi familia siempre antes del día de acción de gracias pero mi hermana va a venir un poco más temprano mañana y eso qué más qué más me estoy olvidando de contarles y voy a chismearles creo que eso es todo pero bueno ahora sí vamos a ponernos a marinar a adresar el pollo i did a lot and from that moment ya tengo aquí los dos pollos marinando los voy a dejar toda la noche en el refrigerador y ya están listos so bebe she said she gave birth oh yeah it was great they were very nice I was about to tell him that I got I gave birth late and the cafeteria was closed but they have a nurse's section in there with food so if you do give birth late then you can still eat you don't have to oh that's nice yeah the nurse is saying hey darling can I tell you what's been on my mind sick and tired of the nine to five in the city light hey darling we could get out of town see the beautiful world around want to see it now pack our bags and get in that car leave a little note and we'll drive real far let's get out we can leave this city let's drive to the open air yeah the country sounds so pretty with the wind blowing in your hair we can look back someday baby don't you understand that we only get one life I wanna make it count honey come on now and take my hand for a while we'll be worth it 100 Gmail and people yes you but we need out what I'll tell you ¡Gracias!